Ella dice que va Ok, punto para la norma Yo le lamento de Rosita Vamos gorda Regresa, vamos Que vergüenza Juana Y ni porque el hombre le ama la pucha Si, nada Y Juan, que sirve ove A ver, que hace en el canal No se, nada Ese tiene en el canasta de los ayotes Sirve, tú timas con las mujeres Ok, siguiente Dice así Espérame, espérame Ah, aquí la tengo ¡Baja, qué guapo! ¡Esta que no está! No, no la sabe ¡No, como exactito! ¿Qué es Bongo? Yo lo vine ¿Qué es Bongo? Yo lo tengo Grupo Bongo No, pero, pero Este sí ¡Otra que no está! El zapito Y algodón, perdón Algodón ¿Algodón? Algodón, bongo, bongo Vamos tía Después la cantaron los cocodrilos Después la cantaron los cocodrilos ¡Grupo cocodrilo! Ok Digo, avance, avance Y la siguiente dice así Oye Fabri ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¡Desde mi tierra! ¡Oye, mi libro está ahí, hermano! ¡No se queda cerca! No ha terminado, no ha terminado. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se llama? Desde mi tierra, King Free. ¿Comprétela, comprétela? Vengo a hablarte de mi tierra. ¿Comprétela, comprétela? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, segunda. ¿Al principio lo dijo? No sé, lo escuché yo. Díganle, díganle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siguiente. Desde mi tierra, King Free. ¿Vengo a hablarte de mi tierra? Desde mi país. ¿Otra, otra que haya llegado? ¡Juan, es tu oportunidad, viejo! ¡Tóquela, toquela, toquela, capana! ¡Juan, es tu oportunidad, Juan! ¡Ok, punto para nadie! Mi tierra, mi tierra. ¿Qué es mi tierra? Yo no la escuché. ¿Vengo a hablarte de mi tierra? Ah, sí, por eso. ¿Vengo a hablarte de mi tierra? Es mi tierra. Pase para allá, con tu, para allá. ¡Viejo Juan, de allí siquiera! ¡No, hombre, Juan! ¡Vamos, carranas! ¡Juan! ¡Juan! Ok, siguiente Ok, siguiente Dice así Aquí venía a bailar Aquí venía a bailar Aquí venía a bailar Ana Ya salió la ley Ya salió la ley Ahora si yo soy de tu mamá Le pongo Para que mi invita Le pongo Para que ella me invita La tóxida La tóxida La tóxida La tóxida La tóxida En la tóxida La tóxida La ley gitana, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Dani? No. ¿Quién la canta? ¡Corre! ¡Corre! Yo sigo en la tercera, pero no le digo que... Siguiente, siguiente. ¿Por qué no vinieron? Se llama la ley gitana de Wichito. Y dice, y dice... Sin ponerla, sin ponerla. Que ahí fue la ley gitana. La ley gitana, es una mañana. Súbete a la semana. No, a mí no hay que... La ley gitana. El que chupa el lunes. El que chupa el lunes es la heidi. Y toda la semana también. La ley gitana. El que chupa el lunes espera la semana. La manda el 8 a chupar el bur. Eso es el otro. Un de 4 a los otros por show. Un de 8 a tu bur. Llega. Aly nurcas. Venga, te vengas. точigas. Amarráte el blumer. Amarráte el blumer María. Tout bueno, todo bueno. Si está chido. Esta entfer stands. nào nor y 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